La lasaña La lasaña No la conozco Le arrojo un pollo En una discoteca en Casco Viejo Una vez que salimos de una discoteca No sé, diez Uno y medio o diez Siete Ocho El turquesa El turquesa Todavía no tiene ningún color favorito No tengo No, Joani No tengo Gabriela Bueno, es que hay varias Pero la más cercana se llamaba Gabriela No sé, no me acuerdo de verdad La primera película que yo pienso que vivimos juntos Fue bajo la misma estrella Uno Uno No sé Uno De galleta El de galleta El de vainilla El de dulce leche El 2 de... ¿Qué viene antes de agosto? Julio 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 El confesionario